Un saludo muy cordial para todo el mundo. Mi nombre es Ana Peláez Narváez y soy miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Pérsonas con Discapacidad. Si pensamos en la Unión Europea, estamos hablando de que de los 80 millones de personas con discapacidad que tiene esta región, son aproximadamente 46 millones, somos mujeres y niñas con discapacidad. Naciones Unidas sacó adelante una convención, la Convención sobre los Derechos de las Pérsonas con Discapacidad, en donde aparece un artículo específico, que es el artículo 6, que habla de esa discriminación múltiple que sufrimos las mujeres con discapacidad. Por el hecho de ser eso, mujeres y tener una discapacidad. No es una discriminación doble, es múltiple. El factor de discriminación no se da solo y exclusivamente por esas dos variables. Estamos más expuestas a sufrir abuso sexual, económico, institucional, violencia. Tenemos limitaciones a la hora de ejercer nuestros derechos, por ejemplo, a la maternidad. Muchas veces no se entiende. No se entiende por qué es necesario prestar atención a nuestra circunstancia. Muchas veces incluso no se autoriza el desarrollo de espacios propios para que las mujeres y niñas con discapacidad hablen de sus asuntos. Se impone el criterio de que tienen que ser espacios compartidos también con hombres. Pero esos asuntos que son nuestros, que son específicos por nuestra condición de ser mujeres y niñas y tener una discapacidad concreta, en vuestro caso parálisis cerebral, tienen que ser analizados directamente y en primer término por las propias mujeres y niñas con discapacidad. Con los apoyos que se requieran. A veces necesitamos apoyos para entender realidades y apoyos para tomar nuestras decisiones y nuestro posicionamiento. Yo creo que hoy es un momento muy especial. Para mí también, pero especialmente para vosotras, mujeres y niñas con parálisis cerebral. Es muy especial porque vuestra organización ha puesto en primer término de vuestra agenda el tema de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, en este caso con parálisis cerebral. Felicito a SPACE, de verdad, por esta importante iniciativa. ¿Qué tenemos que conseguir con este Congreso Nacional que hoy se inaugura? ¿Qué tenemos que conseguir? ¿Qué necesitamos verdaderamente conseguir? Necesitamos poner el foco en nosotras. En nosotras. Que hemos estado ausentes de las políticas de discapacidad, de las políticas de mujeres. Necesitamos saber qué significa ser mujer con discapacidad en vuestro caso. ¿Qué especificidades tiene la parálisis cerebral con respecto a vuestra condición femenina? Tenemos que tomar conciencia de vuestras necesidades. Acordaos de que sobre todo tiene que prevalecer el siguiente mensaje. No dejéis que nada suceda sobre ni para vosotras sin contar con vosotras, las mujeres y niñas con parálisis cerebral. Mucha suerte y hasta muy pronto.